bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de hsn uno de los mayores problemas que tenemos es a nivel postural que a veces tenemos muy mala higiene postural y eso se debe a las tensiones que acumulamos a nivel músculo esquelético de manera que hoy vamos a emplear algunos de los ejercicios de yoga para mejorar nuestra flexibilidad y eliminar esas tensiones a nivel muscular bien vamos a empezar de manera muy sencilla siempre pies juntos respiración abdominal vamos a ir hacia la postura del perro boca abajo barbilla al externo y muy despacito desde la cabeza vamos dejando que los hombros caigan hacia adelante el peso bien repartido en todo el pie no llevamos el peso hacia atrás y desde aquí vamos caminando hacia la posición de plancha bien una vez aquí elevamos el coxis llevamos los talones cerca del suelo hombros estables y aquí tres respiraciones sentirás todo el estiramiento de la cadena posterior desde tus talones gemelos cuadrado lumbar lleva la respiración a la parte alta de tu espalda bien desde aquí llevamos la pierna hacia adelante alargamos la columna activamos el glúteo bajamos la cadera bien estiramos aductor y ahora sí apoyamos la rodilla y llevamos las caderas hacia adelante brazos hacia arriba y vamos a realizar un profundo estiramiento de los flexores de cadera y del psoas ilíaco vital para eliminar la tensión de la cadena anterior relaja los hombros e igual trata siempre de realizar entre 35 respiraciones en cada una de las posturas cuerdas un poquito y siente el estiramiento desde desde el cuádriceps flexor de cadera y psoas ilíaco repetiríamos lo mismo iríamos al perro boca abajo estiraríamos aquí y realizaríamos el mismo estiramiento hacia el otro lado relaja los hombros relaja el abdomen y aquí ya tenemos los dos primeros ejercicios bien desde aquí nos sentamos ahora en los empeines estiramos los cuádriceps estiramos los empeines esto es fundamental para los corredores igual alargas columna mantienes 35 respiraciones y ahora en lugar de los empeines colocamos los dedos de los pies y llevas el peso hacia atrás vale en este ejercicio en columna larga lo que estamos haciendo es estirar toda la fascia plantar la musculatura intrínseca del pie puede que te moleste un poquito pero igual mantienes entre 35 respiraciones esta posición hombros relajados y pasaríamos a la siguiente esta vez nos vamos a tumbar boca arriba bien desde aquí vamos a extender nuestras piernas vamos a cruzar la pierna derecha sobre la izquierda flexionamos cogemos los empeines evitamos despegar la cadera y llevamos los talones y los pies hacia abajo relaja los hombros en este ejercicio estamos estirando toda la musculatura glútea y del piramidal para eliminar esa tensión en la cintura pélvica y parte baja de tu espalda repetiríamos lo mismo al otro lado esta vez cruzo pierna contraria agarramos los pies evitamos despegar el glúteo hay caderas hacia abajo empujamos con nuestras manos los pies hacia abajo y ahora sentirás el estiramiento de esta pierna que tienes delante de la otra trate de mantener siempre esa respiración abdominal profunda y relajada y ahora sí vamos con el último ejercicio tal y como estamos ahora con esta pierna adelantada extendemos los brazos y nos vamos a dejar caer hacia el lado de esta pierna que tenemos arriba intentamos no despegar la espalda buscamos el estiramiento de todo el cuadrado lumbar glúteo y al mismo tiempo estiramos el pecho bien eliminando esa tensión en la cadena anterior y parte baja de nuestra espalda cojo aire desde el abdomen exhalo igual que los ejercicios anteriores entre 3-5 respiraciones y repetimos lo mismo al lado contrario cruzo la pierna me dejo caer hacia ese lado bien abrazamos nuestras rodillas puedes balancearte ligeramente hacia un lado y hacia otro y ahora ya sí tendríamos estos movimientos procedentes del yoga que nos van a ayudar a eliminar la tensión en glúteos, cadena posterior, psoas ilíaco y eso nos va a proporcionar una mejor postura como siempre si te ha gustado el vídeo manita arriba, déjanos los comentarios y nos vemos aquí en el canal de youtube